No culpes a la gente por decepcionarte, acepta que es tu culpa por esperar demasiado de ellos. Y es que lo digo porque en estas festividades hay gente que se resiente, se resiente porque de repente tú tomaste la decisión de hacer una reunión y pediste ciertas normas, de repente que se pongan el tapabocas o que se hagan las pruebas. Y bueno, a algunas personas esa idea no les gusta y se resienten y se molestan. Yo creo que este es un año en donde las expectativas hacia las otras personas debemos tenerlas un poco abajo porque los ánimos no están como deberían estar, ¿no? Nos toca unas navidades difíciles.